Este chico venía con su celular pero a los minutos se dio cuenta de un grito muy fuerte y de pronto fue el duende que le decía que vaya hacia donde él El chico con mucho temor se estaba acercando a donde el duende le había indicado Pero a los minutos este chico se llevó tremenda sorpresa Comenta si tú crees que el duende desapareció Acabé de llegar a mi cuarto y me di cuenta que el duende estaba dormido en mi cama Así que se me ocurrió despertarlo de una forma muy divertida Y le convencí a hacer bulla pero el duende se enojó Comenta si quieres saber lo que me hizo el duende La pulsera del duende Voy a coger esa pulsera antes que alguien me vea Así que esta niña muy traviesa se puso la pulsera del duende y se fue a sentar A los minutos llegó su tía y le preguntó si no había sucedido nada Pero la niña le contestó que no Al llegar a la casa le comenzó a doler la mano ¿Tú crees que esta pulsera hará que el duende se lleve a la chica? La señora que atrapó a un espíritu Papá esa no es la vecina Si parece que atrapó algo Así que fuimos a preguntarle que había atrapado Y la señora nos respondió que era un espíritu ¿Te diste cuenta del espíritu? ¿Cuántos likes y te metes al mar que está allá? Loco que está al lado de loco Ya Spiderman metes al mar Está bien, está bien Si se viene dice que me metes loco yo me meto ¿Tú crees que Spiderman va a cumplir a meterse al mar? ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo competencia ¿Qué competencia están haciendo? Llegate más rápido ¿Cuál de los dos tú crees que es más rápido para hacer castillos de oro? Spiderman, ¿qué vas a hacer? Voy a levantar a Hulk Ten cuidado Comenta si crees que Hulk se dio cuenta de quien lo despertó El loco de la escuela Tía, ¿vió a ese chico? Él estudió conmigo pero parece que se está volviendo loco Qué pena, amiga Así que fui con mi tía a ayudar a mi amigo porque él me ayudaba mucho en los exámenes ¿Tú crees que se volvió loco de mucho estudiar? La planta se le comió el pies Prima, ¿te diste cuenta que a esa señora se le está comiendo el pie a la planta? Uy, sí, primo, vamos a ayudarte Así que estos chicos fueron corriendo a ayudarla pero no podían sacarle el pie ¿Quieres ver cómo quedó el pie de la señora? El duende la atrapó Amiga, ¿te diste cuenta que a esa señora la están atrapando? Sí, sí, yo creo que por aquí hay duendes Vamos a ayudarla La señora desapareció, yo creo que el duende se la llevó Uy, ahí arriba está ¿Tú crees que el duende se llevó a la señora? Chicos, ¿qué están haciendo? Estamos pensando en subirnos a este árbol ¡Sí! ¡Ya, pues súbanse! El padre mantuvió a ti en el telaraña para poderlo subir Pero vamos a tirar el árbol y te tiras, tiras, tiras Lai, si crees que pudieron subir al árbol Oye, niña, 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 ¿qué vas a hacer? No, para qué No, ten cuidado, amiga, que necesite tu papá, que te cuides Yo le mentí a mi amiguito que yo no podía salir por ahí Pero todo es mentira porque yo lo iba a hacer azotar para que mi papá lo dejó cuidándome ¿Tú crees que mi amiga no cuida bien a la niña chiquita? Por coger una pulsera quedó embarazada Hermana, ¿te diste cuenta que esa chica quedó embarazada por esa pulsera? Yo también quiero Así que mi hermanita fue a coger esa pulsera pero no sucedió nada ¿Por qué crees que no sucedió nada?